Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es 27 de enero del 2021, son las 8 de la mañana, y Filomena, y la helada, y las lluvias, y la pandemia, y el apocalipsis zombie. Bueno, pues en algunos lugares han llegado también los terremotos, pues ya puestos, ya puestos a que el año sea completito, pues que venga con terremotos, como ha venido en Granada, que es que las desgracias nunca vienen solas, por lo que se ve, bueno, a las 10 y media de la noche, con la gente en casa, por el toque de queda, pues va la gente y nota latigazos, latigazos de cuatro terremotos, de cuatro y pico de la escala Richter, que se notan ya, es cuando se empiezan a caer cositas de las estanterías, y a uno se le encoge un poquito lo que sea retráctil. Escuchen, escuchen. Cuando son las 10 y 45 de la noche del otro, daremos un tercer terremoto, un tercer terremoto, hemos visto a los pajaritos como ha zonado, hemos visto a los pajaritos como se han ido, ¡qué susto! ¡qué susto! Claro, pues hay que ponerse en su lugar, ¿eh? Tranquilos que esto no pasa de vez en cuando solo, no, no, pero es que llevan ya unos cuantos en esa zona, en la zona de Granada, Santa Fe, desde aquí, bueno, en fin, un abrazo para todos ellos. Hay varias preguntas que hoy nos hacemos, y varias preguntas y varias reflexiones que estos días a cuenta de todo lo que está viniendo. Dicen, oiga, y estos años 20, no podrían ser como los años 20 del siglo pasado. ¿Volveremos a vivir los felices años 20? ¿Dónde llegarán unos años? Cuidado porque aquellos años 20 del siglo pasado fueron, bueno, fue todo oro lo que relucía, había mucho despejismo, había mucho despeculación, pero se había salido de una gran guerra, de una gran epidemia de la mal llamada gripe española, el consumo empezó a crecer porque la tecnología fue a más, y hombre, pues la gente, las economías vivieron una expansión, crecimiento en todo Occidente, tanto que llegó hasta una burbuja, y la burbuja estalló en el 29. Hasta que no llegue el 29, es verdad que mucho Charleston y mucho club con humo y con mucha música, pero llegó aquel Jueves Negro, y en fin, qué decirles, aumentó el consumo, como aumentaba el consumo la gente, se inventó la venta a plazos, y fue endeudándose, y endeudándose, no sé si les suena a eso, por encima de sus posibilidades. Y en la bolsa hubo una gran compra de acciones por parte de aquellos que tenían algún dinero guardado, y aumentaron las cotizaciones, y como la gente vio que aumentaba las cotizaciones y se ganaba dinero, empezó a pedir créditos, endeudándose para comprar en la bolsa. Cuando la bolsa dejó de crecer, la gente empezó a vender. Pero empezó a vender tan rápido, tan rápido, tan rápido, que las cotizaciones bajaron aún más rápido. Y ese fue el Jueves Negro, el crack del 29. Y el Martes Negro fue cuando los bancos dijeron, oiga, devuélvanme el dinero que les he dado para comprar acciones. Y nadie tenía ese dinero. Había desaparecido. Y aquello fue, en fin, esperamos que el catacrack de los años 20 nuestro haya sido, o se haya anticipado un poco con la pandemia que estamos viviendo ahora mismo. Esta pandemia, que si me preguntan cómo anda, le diré que anda con buen trote, con buen tranco, como dice mi Mari José, porque ayer los contagios fueron 36.435. 591 muertos en 24 horas. Es verdad que hay alguno que queda traspapelado del fin de semana que se otorga este martes. Bueno, 591 muertos. Y una incidencia acumulada en 893 casos por cada 100.000 habitantes. Y una vacunación, pues que ahora andan problemas burocráticos. AstraZeneca con la Unión Europea, y uno con el otro, y el otro con el uno. Y más dosis que ha enviado Pfizer, diciendo que cada vial tiene seis dosis y que hay que aprovecharlas. Y, bueno, hay una vacunación que no arranca. Pero el día, si ustedes me preguntan si tiene una frase, yo le digo que sí que la tiene. La frase la ha pronunciado el ministro que se va, que es Salvador Illa. La frase es, no me arrepiento de nada. Un ejercicio de pedrosanchismo puro y duro. No me arrepiento de nada. Es decir, a pesar de su gestión desastrosa, este hombre el día que se va a hacer las Cataluñas puede decir, no me arrepiento de nada. Hombre, podría haber elegido, en fin, alguno de sus patinazos y quedar bien con un ápice de humildad, aunque sea falsa, que en estos todo eso es falso. No me arrepiento de nada, quiere decir, que volvería a hacerlo todo igual. Y además de decir esa frase opulenta e insultante, se va sin rendir cuentas, sin decir absolutamente nada. Y mientras tanto el presidente del gobierno, absolutamente nada, ante el Congreso, y el presidente del gobierno dijo algo de la pandemia, advirtió algo de la campaña de vacunación, de la... no, no, porque él no está en eso. Él solo habló de la promoción de Salvador Illa como candidato y ojalá para él, futuro presidente de la Generalidad. Escúchenlo. Ha sido un ministro extraordinario, una persona honesta, que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores. ¿Cómo que nunca ha presumido? Claro que no ha presumido de sus aciertos. Si no los tiene, ¿cómo va a presumir? Pues, normal, ¿qué acierto ha tenido ella? ¿Que no ha confrontado políticamente con los demás? ¿Y con la Comunidad de Madrid? ¿Y que ha pedido perdón por sus errores? Pero si acaba de decir que no se arrepiente de nada. ¿Pero qué rollo nos estás colocando? ¿Qué clase de mentiras encascada nos estás dejando una como detrás de otra? Y ayer lo que ya conocimos fue lo que por otra parte sabíamos de antemano o intuíamos de antemano o creíamos haber de antemano y teníamos razón. Es que Carolina Darias va a hacerse cargo de la cartera de sanidad. Carolina Darias, a la que deseamos que tenga suerte y acierto, hombre, no va a ser difícil habiendo tenido el precedente que ha tenido, jamás ha tenido nada que ver con lo sanitario. Pero juega con la ventaja de ser mayoritariamente desconocida. Luego ya lo conoces, luego es aquello de lo del chiste. Es que le han nombrado a Menganito no sé qué, vaya hombre. Decían aquí dos en Marqués de Contadero. Pues es que antes sabíamos nosotros que era un inútil, porque ahora lo va a saber todo el mundo. Bueno, pues esperemos que eso no sea y no se cumpla con Carolina Darias, a la que le deseamos lo mejor. Y el otro nombramiento es Miquel Iceta. Miquel Iceta, yo les confieso, afecto personal a Miquel Iceta. Es una parachic de un partido, es listo, es experto en política entre bastidores y llega, algunos dicen, llega al Ministerio de Política Territorial como una especie de premio de consolación. Bueno, 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 bueno. A lo mejor resulta que Iceta está encantado de haberse quitado el ser el responsable del cabeza de la lista del PSC, cosa que va a tragarse Salvador Guilla, que ya veremos cuáles van a ser los resultados y que aún así va a tener muy difícil formar gobierno. Porque a buen seguro que van a llegar a entenderse hasta los enemigos, enemigos absolutos que ahora mismo son Esquerra y los del Fricando, los de Puigdemont. Puede pasar eso. Iceta ya ha dicho eso, te lo comes tú, yo me quedo en Madrid. Este cuidado porque vamos a ver quién es Iceta. Iceta, que es un señor encantador, es partidario de los indultos, de la España plurinacional, descubrió ocho naciones en España, cosa que la Constitución que va a jurar no contempla. Eso de que las naciones son ocho y los demás no sé, entonces los demás qué son. ¿Es verdad aquello de que es español el que no puede ser otra cosa? Bueno, pues el que hace este lío va a ser ministro de la Política Territorial, que es una política que está por el derecho a decidir. ¿Y qué eso qué significa? Sigue siendo, quiero decir, ¿va a suponer algún tipo de eficacia? Pues, damas y caballeros, solamente se le puede desear que sea prudente en sus declaraciones. Esperamos poder saludarle cualquier día de estos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!